We're in units for the armed robbery, this occurred, 77-01 off this time Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Los trabajos y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizá mañana puede que mi alma repose O me chuteen y despierten en la Fede 300,000 en el clavo de la Mercedes Cogele y renuncia Nunca olvides que soy el diablo que hace que en el infierno te queme Guilequilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Guilequilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Te quito el panty y te pongo de lado Te lo meto en el piso como de los coces Mami, qué rico, tú me quedas cerrado Y como la tira de rey y el disco te lo dejo enterrado Me vengo sin irme pa' ningún lado Yo soy tu chapo, tu tatito es mi federal Tengo cada vez que te doy duro un piquete batear Prendo como te go, bandanero y te empieza a fumar Chingamos con vista al mar Su cuerpo es naturaleza, muerte y belleza con delicadeza Y a mi reina y su alteza no sale de mi cabeza Ingresa el bicho mío y tú lo procesas Tu tatito apretadito como si estuvieras presa Te dan barro con ciros de fresa Siempre nos comemos nunca encima de la mesa Yo soy tu Mario, tú la princesa Yo te rompo toda sin romperte las promesas Te trago unos juguetes del sex shop de pincheri Hoy chingando hacemos la quinta parte de Toy Story Brrrr Ese culo es Tommy, este bicho es Body Juntos nos parecemos a JLo y a Ale Rodri Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Ese culo está bien exagerado Yo te corteo, lo que sea, estamos coronado A ti nunca te lo saco, me quedo pegado Y cuando terminamos los días levantado Y mami, tú eres mía Igual que todas las mercancías Y tengo los títeres cazando de día Y mandando kilos por la avería Y yo pensando en ti, gastando lo que hice Envuelto con tus keys Enamorado de ti, tú das como te lo dices Tú sabes que yo hago que tú presedices Sé que eres calle herida y son mis raíces De pasarela, juro que es de novela Si es por ella nos dejamos ver Y se roba la escena Es como una condena Soy mayor y ella me puso a prender Los trabajos y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizás mañana puede que mi él me repose Como el choteen y despiertes la fede Hay trescientos mil en el clavo de la Mercedes Coger y renunciar Nunca olvides que soy el Dios lo que hace que en el infierno te queme Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú mi chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico La olea Manuel